La que les vamos a contarnos lleva hasta Villaverde. Vecinos llevaban meses viendo el continuo trasiego de gente en dos viviendas. Pues bien, sus sospechas se han confirmado eran narcopisos. Una operación policial los ha desmantelado y han descubierto también que no solo había droga, también prostitución. Es el momento en el que agentes de la policía municipal entran en uno de los dos narcopisos. ¿Movimientos extraños? Sí, entrar un par de veces, sí. ¿Y por qué zona, qué portales son los que, dónde ha visto la policía? ¿Va enfrente? Sí. Aquí se elaboraba, se vendía y también se distribuía la droga. Yo vi a la policía hace unos 15 días atrás, colombianos, venezolanos. En el día pasa así tranquilo, el movimiento ya es por la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por la tarde? Como por las seis y ya veo que entra y sale gente. ¿Que no son vecinos, no son habituales de aquí? No, no, no. Salen las chicas muy elegantes y vienen en la mañana. ¿Vestidas de alguna manera un poco...? Sí, muy sensuales. Cinco personas han sido detenidas por distribuir las sustancias en zonas de ocio del centro de la capital. Si tú te paras allá en la esquina de un tal colegio y miras hacia arriba, siempre ahí hay música a todo volumen. Yo paso por ahí y es lo que se escucha todo el día. ¿Qué tipo de gente es la que viene? ¿Hay mucha gente que viene de fuera o algo? Lo que pasa es que dejaban la puerta sin la llave y todo el mundo entraba y salía a su, como dicen aquí, a su bola. En los registros intervinieron diferentes tipos de drogas de diseño. También se incautó dinero en efectivo, una báscula de precisión, diversos materiales para la elaboración y venta, así como cuadernos con anotaciones de los clientes a los que vendían. Cada dos puertos está aquí la policía. ¿Esto es habitual o qué? Yo sería también. Un vecino nos relata lo que se mueve en esta urbanización porque, al parecer, no solo era la droga. Una mujer nos ha dicho que ella ve salir a chicas muy bien preparadas, sobre todo por la tarde. De cualquier hora. Pero ya es un rato aquí. Es trasiego de coches. ¿Viene un coche a recogerlas? Sí. ¿Y aquí esto del tema de la droga? ¿Gente venía a comprar? Hay vecinos que me han dicho que han visto tirar desde arriba para abajo, porque antes hay un montón de motos aquí. O sea que aquí ha habido motos y la droga la tiraban por la ventana. Sí. ¿Y desde dónde la tiraban? ¿Desde el...? No solo es esto. Porque de la esquina también tiene problemas, uno que ahí arriba también tiene problemas. O sea que ya no hablamos solamente de esos dos pisos. Aquí tiene que haber... Creo que no. Que hay un poco. Los vecinos piden que cese pronto esta situación. Pues nuestra enhorabuena a la Policía Municipal de Madrid por esta operación. Lamentable de Madrid por esta operación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.